Así que tenemos ahora a un invitado muy especial que es José Baik, ahí está, hola José, ¿cómo andás? Hola, 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 ¿qué tal? José Baik es el expresidente del Spanish Research Society, ¿qué función tenés ahí en el Spanish Research Society de Ireland? Soy el vicepresidente, formalmente, pero ahora les voy a contar un poco lo que hacemos para definir un poco mis funciones. Claro, y después tiene un portal muy interesante que es de noticias en español de Irlanda, noticias de Irlanda en español, así que bueno, también nos vas a contar un poquito sobre eso, ¿verdad? Claro que sí. Sí, entonces José, te dejo, es todo tuyo, es todo tuyo, sí que podés comenzar cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias Fernanda y también a Nadia, a Carmen, a Beatriz, al resto del equipo que ya es el segundo año que me invitan al simposio, así que muy contento de estar aquí y bueno, de compartir este trabajo con este grupo de gente súper profesional que está haciendo avanzar la enseñanza del español en Irlanda. Quería decir varias cosas o como tratar varios temas, primero contarles un poquito lo que hacemos en la sociedad y después hablarles un poquito de hoy en Irlanda. Voy a ir muy rápido, quiero dejar tiempo para preguntas o para conversar porque es viernes, es el segundo día de simposio, es la hora de la siesta, así que no quiero que nadie se aburra ni se quede dormido. Bueno, así que voy a ir muy rapidito. Yo tengo aquí la lista de las cosas que hacemos, de los objetivos que tenemos en la Spanish Research Society en Irland, que a mí en español me gusta traducirlo como la Sociedad Española de Investigación para que sea en género neutro. Pero quiero empezar con una reflexión. Ayer estábamos en una actividad y dijo una de las personas que estaba participando en esta actividad, una investigadora española en el área de, a lo mejor meto la pata porque se me confunden, pero biomedicina, bioquímica, bioalgo, y dijo una cosa que me parece que es verdad, pero que me hizo pensar. Dijo ella, la ciencia es en inglés y es verdad que la ciencia es en inglés o mucha de la ciencia que se produce en el mundo es en inglés. Y eso me motivó dos reflexiones. Una, preguntarnos por qué se produce tanta ciencia en inglés, por qué incluso en países que no son angloparlantes se tiene esa percepción de que la ciencia se produce en inglés. Y segundo, incluso siendo ese el mundo en que vivimos, tenemos de todas maneras desde el lado del español el desafío de la diseminación. Incluso aceptando esa realidad. Digamos, sí, la ciencia es en inglés. Bueno, ¿cómo hacemos con el tema de la diseminación? Sobre todo en esta época de juguetes cibernéticos a los que llamamos inteligencia artificial, tierra planistas, antivacunas, etcétera. Es decir, ¿cómo tomamos en nuestras manos el desafío de que esa ciencia, que es mayoritariamente en inglés, podamos diseminarla de forma efectiva en español? Y ese es uno de los desafíos que tenemos en la Sociedad Española de Investigación en Irlanda, la Spanish Research Society. El tema, el gran desafío de la diseminación. Y por eso trabajamos mucho con personas que producen conocimiento en Irlanda de distintas áreas, de distintas disciplinas, en reflexionar sobre el tema de la diseminación. Por supuesto, todas las personas que están participando en el simposio están invitadas a incorporarse, a sumarse a la sociedad, porque como digo, estamos acogiendo primero a toda la comunidad hispanohablante y segundo a todas las áreas del conocimiento. Quienes se sientan con motivación para trabajar en ese desafío de la diseminación, les invito a sumarse. ¿Qué otras cosas se hacen o se intenta hacer o queremos hacer desde la Sociedad Española de Investigación en Irlanda? El tema de networking es muy importante. Crear redes de profesionales que nos conozcamos, que estemos en contacto, que encontremos colaboraciones entre distintas disciplinas. Relaciones con entidades similares o afines tanto en Irlanda como en el mundo. Por eso nuestra colaboración también con LNIRIN y con instituciones similares. Gracias, Nadia, por poner en el chat las indicaciones de cómo integrarse a la sociedad. Hacer redes de profesionales por disciplina es otra cosa que queremos impulsar mucho. Promover las colaboraciones científicas, promover debates, discusiones, foros. Hemos hecho ya este año un par de eventos de networking, a veces en colaboración, a veces por cuenta nuestra, pero también son lugares interesantes donde participar, donde intercambiar y cuando poquito, por lo menos, conocer gente. Lo de promover el conocimiento en español también es muy importante para nosotros. Acabamos de participar en la preparación de un libro en conjunto, un libro blanco en conjunto con otras sociedades similares de todo el mundo sobre el tema de género y academia en el mundo. Hicimos un relevamiento de información de la situación en Irlanda sobre eso. Muchas de las personas que están aquí saben los desafíos que presenta el tema del género y la academia en Irlanda. El piso pegajoso, el techo de cristal. Aquí, al contrario de la canción de Shakira, aquí las mujeres no facturan todavía, o por lo menos eso es lo que indica los datos que levantamos. Entonces, eso también es un área muy importante que queremos trabajar. Este tema de género y ciencia y de promover e impulsar que las mujeres que entran o que ya están en la academia o que tienen carrera académica puedan tener acceso, lugar, oportunidad en esos espacios donde se toman las decisiones, en esos espacios donde se corta el bacalao, digamos. Y también motivar a todas las personas que están participando en el simposio como docentes del español, motivar a que inviten a sus alumnas, sobre todo a las más jóvenes, a ver la ciencia, la academia, como una cosa que pueden hacer, que se vale que las niñas hagan, que es necesario que las niñas y las jóvenes incursionen en eso y puedan trabajar en esas cosas. Eso es lo que queremos impulsar desde la Sociedad Española de Investigación en Irlanda. Hoy en Irlanda es, como dijo Fernanda al principio, es esta plataforma. El año pasado, cuando estuvimos acá en el simposio, tenía otro nombre. Lo cambié por uno más cercano y accesible. Pero bueno, en todo caso, es una plataforma de noticias en español sobre Irlanda que, entre muchas otras cosas, permitir o facilitar la integración de las personas que están llegando a Irlanda, crear algún sentido de comunidad, tener una fuente de información útil y relevante para esa audiencia de personas que vienen a estudiar de todo, porque está desde la persona que viene a estudiar inglés, pero tiene en su país una licenciatura o una maestría, hasta personas que vienen a hacer maestrías y posgrados en Irlanda. A ese público les sirve, pero también, como dije el año pasado, y lo repito este, es una gran herramienta para el aprendizaje de español. De hecho, el otro día me escribía un alumno de idiomas, de lenguas modernas de la Universidad de Limerick, dándome las gracias porque el canal de noticias en español estaba resultando muy útil para su licenciatura de español en la Universidad de Limerick. Así que les dejo también abierta esa invitación. Se llama Hoy en Irlanda, lo pueden buscar en todas las redes sociales, incluido TikTok, para que nos sigamos y nos vemos por ahí. Tengo tres minutos, si quieren, para comentarios y preguntas. Yo tengo una pregunta, José, lo voy a poner en la cámara porque ya sabes cómo estoy a menos de dos semanas de haber dado a luz. Siempre estás hermosa, Nadia. Vamos a no arretar esa imagen que tienes de mí. ¿Cómo podríamos usar tu canal de noticias para nuestro grupo de Leiner y no los profes de español? ¿Qué nos podrías decir? Mira, desde lo más simple, es decir, desde ver las noticias y seguirlas y discutirlas en clase, por ejemplo, esa es una opción. Después, una gran ventaja que tienes es que el mismo contenido lo tienes en distintos formatos, los videos están subtitulados, lo cual facilita la comprensión de lo que se está diciendo, pero también en la página web o en la newsletter los puedes encontrar el texto completo de cada una de estas noticias. Está también en Spotify, en formato podcast. Entonces tienes audio, tienes video, tienes el texto, tienes los subtítulos para también poder incluir a todas las personas en el aula. De manera que hay muchísimos recursos y muchas posibilidades de cómo utilizar y cómo aprovechar este recurso y esta plataforma para el aprendizaje de español, pero sobre todo para enterarse de las noticias en Irlanda, que para eso me levanto a las seis y media de la mañana todos los días. Mi héroe, mi héroe. Gracias, José. Gracias a ustedes por la oportunidad una vez más. Y bueno, muchísimo éxito con el resto del simposio. Está bien, chicos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para José? Pero bueno, nos quedamos con los videos de hoy en Irlanda que son muy buenos, que yo creo que comenzaron con la idea de integrar a los hispanohablantes que están en Irlanda, pero le hemos encontrado la vuelta de tuerca y usarlo de manera inversa para que quienes aprenden español, aprovechando la proximidad de las noticias, que esas son noticias que conocen y que puedan también acercarse al español. Bueno, no sé, ¿algo más por ahí? Se me acaba de ocurrir una cosa, Fernanda, sí. Pensando en voz alta, si algún día quieren alguien, de pronto podemos hacer un taller de escritura de noticias en español o algo así, que les sirva para sus estudiantes que estén en niveles más avanzados o algo así. Eso lo podemos ir viendo. Gracias. José, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Hablaste de un estudio o algo que dijiste sobre la ciencia y el género? ¿Es un estudio que habéis realizado o me puede hablar un poquillo más sobre eso? Porque me parece súper interesante y tan necesario, especialmente en el tema de la ciencia. Es increíble la ceguera que existe con el género y la ciencia, ¿no? ¿Me puede hablar un poco? Es que lo pedí por un poco tarde. ¿Es un proyecto que habéis hecho? ¿Habéis cogido resultados? ¿Qué es lo que me lo puedes...? Son, hicimos, es un libro blanco que estamos haciendo con sociedades similares de todo el mundo y simplemente es una recolección de datos de la situación en Irlanda. ¿Y qué te dice el dato? Irlanda ha avanzado mucho, tiene políticas y leyes para el impulso de la igualdad de género en la academia, pero bueno, como en muchos otros lugares, todavía falta mucho por hacer. Pero va a salir dentro de poco, es un libro que tiene, creo que son 12 o 14 países donde se estudia la situación y es un libro en español. Así que ahí va a estar. Interesante. Tienes otra pregunta también, Raquel pregunta, ¿cómo es ese proceso en la elaboración diaria de noticias, no? Que nos has dicho que te despiertas muy temprano, ¿cuál es el proceso para crear todos días tu diario? Bueno, es similar a lo que harías, digamos, en cualquier otro medio, es decir, tienes que tomar en cuenta lo que hay, temas noticiosos, tienes que tomar en cuenta también los intereses de la audiencia, es decir, ha habido, por ejemplo, en estos dos años y pico que lo hago en Irlanda, ha habido crímenes muy sonados o noticias del espectáculo que llaman mucho la atención localmente, pero que no son relevantes para este tipo de audiencia. Entonces nos concentramos mucho en los temas sociales, migratorios, aeropuertos, es un tema de muchísimo interés para esta colectividad, todo lo que son beneficios sociales, vivienda, relación con América Latina, actividades que hace la diáspora tanto española como latinoamericana en distintos lugares de Irlanda. De Irlanda. Esos son como los temas que están siempre ahí en agenda y son los que trato de privilegiar sobre otras noticias. Y en cuanto al método, me levanto, hago la selección, escribo un guión y una vez que escribo el guión, grabo como el video base y después lo convierto en los diferentes formatos, que como les digo, está video, audio, texto y bueno, y el video además está subtitulado. Así que sí, Gronia. El Living Certificate siempre sale, que lo están comentando aquí, pero no sé si es tan relevante, sé que es muy relevante para los estudiantes, pero no sé si es tan relevante para la comunidad hispanohablante de Irlanda. Siempre tengo esa duda, pero sí, ahora que estamos en esa época lo voy a tomar en cuenta, por lo menos para explicar qué es eso de los Living Certificates. Excelente. Muy bien, ¿alguna pregunta más para José? Creo que ya, muy bien. Fenomenal, pues muchas gracias José otra vez por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y gracias por todos los saludos que me dejaron ahí, incluso mencionando mi lugar de nacimiento, Montevideo, Uruguay, aunque me crié en Venezuela y tengo un pasaporte español, pero no las voy a aburrir con esa historia. Gracias. Gracias. Gracias.